¡Suscríbete al canal! En esta cancha de ida de las semifinales, Olimpia de Paraguay se enfrenta contra el Inter de Porto Alegre. Si los equipos que juegan como visitantes del primer partido en estas semifinales de la Copa Libertadores no tienen la cabeza bien puesta, pueden quedar eliminados en este partido de ida. No hay que pensar en lo que viene, sino en lo que hay en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Pasión! A mí me parece que es la mejor palabra para definir lo que verdaderamente rodea este deporte. ¡Pasión! ¿Estamos todos locos ya? Si querer a una esfera de cuero es una locura, yo soy el más loco del mundo. Hay veces que no sé qué es lo que me emociona más. El festejo de un equipo que sale campeón o los jugadores que están saltando como locos porque se salvaron del desecho. Descender es una cosa horrible, no solamente para el jugador, sino para el club y para la hinchada. Pero salir campeón es una marca que te queda para toda la vida. Este es el equipo de los locales. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es Falte, ¿qué va a hacer el árbitro? Esa pelota es buena, cuidado. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Nico Domingo. Cuidado que pueden terminar en gol. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un bals. Pierden el balón. Avanza firme con el balón. Puede meter el cintro. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Nico Domingo. Nico Domingo. Rojas. Regalaron el balón. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Llegó la bocha al área y la rechazan. Torres. Rojas. Rojas. Torres. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Esto puede terminar en gol. Y así le pega la pelota. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Qué goloso Marito. Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Veamos otra vez ese gol. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. 1 a 0. 1 a 0. Y ahí avanza con las pelotas. Se está vistiendo de genio. Queda muy bien a reventarla. Y le pega con un tubo. Una muy buena tejada del artiro. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Tiro de esquina al centro del área. Gran instinto sin el resultado que esperaban. Nico Domingo. Buena pelota para afuera. Entra bien y se escapa la pelota. Pero se saca de manos. Nico Domingo. Responde bien la defensa. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando un espacio. Leguizamón. González. Rojas. No más si puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está, alejando el peligro. Han regalado la posesión. Ahí van las pelotas en el área. Se ha cruzado en el camino de la pelota. ¡Vamos! 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 Rojas. Rojas. Está intentando por el costado. Se viene. Está acompañado. Ojo con este pase. Y ahora... Va de nuevo con la entrega su compañero. Hay peligro en el pase. Ojo. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. ¡Vamos! 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 Se viene el tiro de esquina al área. ¡Domingo! Este es un paradón de premio seguro. Fácil recuperación del balón. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Es un genio pasando la pelota. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Cuidado que puede terminar en gol. Cuidado correcto y puede ser. Esa pelota es buena. Cuidado. Esto puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. ¡Gol Pase puede ser! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y ahí le pide la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que... No sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. ¡Gol Pase! ¡Gol Pase! ¡Gol Pase! ¡Gol Pase! Arra dos a cero. Por el cuerpo para protegerla. Rojas Llega cortando bien y recupera Han adicionado tres minutos más al juego ¿Será que se viene el gol ahora? Ha recuperado ya la pelota para su equipo Rojas Es un artista con la pelota Iván Torres Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo El referí que dice Que se termina el partido En sus primeros 45 2 a 0 por ahora Está haciendo un partido espectacular ¿Qué digo espectacular? Brillante Aparte de ser un gran jugador Aparte de ser un gran goleador Se tiene una confianza increíble De allá donde esté Y tiene la pelota bien acomodada Este le pega El arquero Tiembla Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Esto puede terminar en gol Y así le pega la pelota Gol Inicia la segunda parte del partido Como siempre en vivo Por EA Sports Hasta ahora ha sido bueno Ojalá que así siga Y la pelota Y la pelota ¿A quién le queda? González Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Cerca Y entra Gol Gol Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador Mira Lo acaba de poner Y este Ya ha marcado el gol Están volcando el resultado A su lado Mario La diferencia es muy amplia Si Si tenían una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno Nada más quiso jugar El otro no existe Muy buen balón A la espalda de la defensa Atento con el pase Bueno Torres Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Ahí está Ahí está El resultado de ir arriba A presionar Ahí lo tiene En el festejo del gol La presión alta Obligó Al error del rival Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero No hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar en gol Y por ahora el marcador 3 a 1 Muy cómodos con la pelota Demasiado cómodos con el resultado Ahora disfrutan del juego Se ve escapar por la línea de Cal Se viene el saque de manos Marito empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale Ahí se va La espalda de la defensa Y va a llegar al arco Pase bastante peligroso Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Ahí va avanzando Con la pelota Que levante la pelota Ahora No consigue robar el balón Y será lateral Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha Nico Domingo Esto puede terminar en gol Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Rojas Cuidado que pueden terminar en gol Fácil recuperación del balón Atento a que se vienen los contras Y ahí está el equipo Agazapado Esperando el contrario Nico Domingo González Rojas Ahí se viene Y lo va a tener Muy buena entrada La pelota al costado Va a intentar cruzar el balón Rojas ¿Será que se viene el gol ahora? Rojas Grompos Y puede ser Ahí va A la pelota larga Y parece que va a llegar Abrácense 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 Que es gol de Olimpia Gol Para mí es muy merecido Porque lo buscaron Y lo encontraron Es un gol para festejar Es un gol para festejar durante mucho tiempo Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande A ver si se pone de acuerdo A ver si se pone de acuerdo Y le dice que son sus compañeros Por favor El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún leyes de nada Algunos que tuvieran problemas Dibujen Buena pelota entre líneas Echanse Esto puede ser ¡Uh! Levantar la bandera ¡Orsay! Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Hay peligro en el paseo ¡Ojo! ¡Y ahí está! ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado A no ser que empiece el partido a cero Esto da lo por terminado Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol Este muchacho Marito Te Digo ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintros así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser el goleador Esta jugada es para no perderse la Mario Hay que repasar de nuevo el gol La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador Porque lo que ha hecho Es estupendo A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 10 minutos para que se termine el partido Nico Domingo Silva Van y tocan y vienen la mueve Que como toque este equipo Se ve que han pasado una muy buena noche Vamos Mario decime que no dan ganas de gritar y alentar como lo están haciendo desde la tribuna Como no te van a dar ganas si es una alegría desbordada ya de un público que está loco para que termine el partido Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene que detenca Leguizamón González Nico Domingo Esa pelota es buena Cuidado Quienes tiran el centro Ahí le entrega de nuevo Ahí está el arquero para llevar tranquilidad González Nico Domingo Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio Puede seguir en la diagonal Puede llegar al desjunto Y está Cerca del empate ahora No queda mucho tiempo Fernando pero todo es posible Un gol para él marcar Es un gol para la galería Qué bien que le agarró Se imaginaban un partido con tanto gol Termina la ira de este partido con un triunfo para el conjunto local Le han sacado ventaja Arrancando en su campo y ahora tiene que concluir la tarea en la vuelta Si llegan a conservar esta pequeña ventaja que han conseguido en el primer partido Puede ser más que suficiente Vamos a ver lo que pasa Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Y ha estado digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Esto puede terminar el gol Y así le pega la pelota Gol Es el primero del partido Y ahí le pega la pelota Gol ¿Qué me contás, Mari? Qué buen servicio lo deja de cargar el gol Cerca Y entra Gol Gol Torres Ahí tiene la pelota y el campo contrario Ahí está, ahí está Gol Gol El resultado Gol Si puede ser A la pelota, ahora que parece que va a llegar Abracense, abracense, abracense Que es gol de Olimpia Gol Gol Hay peligro en el pase, ojo Y ahí está Gol Este gol me parece que es solo para... Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio Puede seguir en la diagonal Puede llegar al descuento Y está... Chau Quze C PRIME No Gracias.